El gobierno del comandante Daniel Ortega dio a conocer su propuesta para una reforma del sistema de seguridad social de Nicaragua. Y para conversar sobre este documento que dio a conocer el gobierno, se encuentra con nosotros don Jorge Toledo, experto en seguridad social. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Don Jorge, en lugar de proponer una reforma a fondo, a como se esperaba, el gobierno está planteando siete puntos que apuntan a darle 23 años de vida al sistema como lo tenemos ahorita. ¿Por qué ese plazo? ¿De dónde sale ese número? Mientras no hagamos los estudios actuariales adecuados, nosotros no podemos saber cuántos años va a durar ese plan mientras no tengamos esos números. Si los tiene el gobierno, que los enseñe. Es que no podemos tragarnos nosotros las cifras que el gobierno expresa porque nunca hay sostenibilidad en esas cifras. Si ellos me enseñaran a mí los estudios actuariales, que ojalá no los haya hecho el señor Troncoso, podríamos discutir si es veraz o no es veraz esa cifra que nos están presentando. Porque mientras no tengamos números, no podemos creer en esas cifras. ¿Qué gana un gobierno con prolongar la agonía del sistema en lugar de hacer una reforma de fondo? ¿Por qué no habrían de hacer todo lo que se tiene que hacer? Son movimientos políticos, Juan Carlos. Dentro de 23 años los señores estos no van a estar en el gobierno, no van a tener esos problemas. Lo va a tener otro gobierno que no sabemos cuál va a ser. Esos son los que van a tener el problema de verdad y lo van a tener nuestros hijos, nuestros nietos y en mi caso hasta los bisnietos. ¿Por qué? Porque esos son los que van a sufrir todo lo que nosotros hemos hecho mal en nuestra época. Porque si nosotros nos hubiéramos parado y hubiéramos dicho lo que nosotros pensábamos de lo que se estaba haciendo con la seguridad social, otro gallo cantaría. Porque ¿qué sucede? Vamos a seguirle entregando dinero a una organización que no va a sufrir ningún cambio, siempre va a estar bajo la égida del Poder Ejecutivo, siempre el Presidente de la República va a tener autoridad para nombrar a los miembros del Consejo Directivo que no sabemos quiénes son. ¿Dónde están los representantes de los trabajadores? ¿Hay representantes de los jubilados en el Consejo Directivo? Yo me hago todas esas preguntas porque debería estar en manos de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionados la Administración del Seguro Social. Y si no quieren darnos la Administración, que nos den el poder de revisar las operaciones del Seguro Social, que nombre un comité de auditoría dependiente del Consejo Directivo para que vigile las operaciones del Seguro Social con personas serias. Dentro de los jubilados, habemos personas serias y que conocemos la seguridad social, que podemos enseñarles a manejar la seguridad social en Nicaragua. Aparentemente no hay voluntad política de hacer algo así. De hecho, entre los siete puntos que el gobierno propone, no hay uno que tenga que ver con el manejo discrecional de los fondos. O sea, la situación que existe ahorita en la cual los fondos del INSS financian proyectos urbanísticos que nadie fiscaliza realmente y que terminan en manos de otras entidades, eso va a seguir así. Todo va a continuar igual. Por eso te digo, ¿por qué vamos a seguir confiando en una organización de ese tipo? No tiene objeto seguir confiando en una organización de este tipo. Yo no sé por qué gente pensante que está acostumbrada a hacer dinero. No se ponen a pensar de que eso va en perjuicio de ellos. Los sindicalistas, la mayoría de ellos, el grupito de tres que siempre está representando a los trabajadores, ahí han metido cifras que no entienden, cifras que no conocen. Hay un estado financiero, diría yo, falsificados, no auditados, porque los estados financieros del Seguro Social no son auditables. Esta propuesta que está planteando el gobierno parte incluso de cifras que usted estima que no son acertadas. Por ejemplo, la que tiene que ver con la deuda del Estado hacia el INSS. ¿Cuál es la deuda real del Estado hacia el INSS? Te lo voy a contar en tres minutos. Los 600 millones de dólares que tienen contabilizados los estados financieros del Seguro Social son deuda del Banco Central, deuda del Ministerio de Hacienda, deuda de operaciones de sentaditos. Por ejemplo, 10 millones de dólares donde un señor presidente ejecutivo del Seguro Social cambió, obtuvo de una empresa minera que tenía bonos de indemnización por 10 millones de dólares, él los compró al uno por uno y pagó 10 millones de dólares por 10 millones de dólares que el día de hoy el gobierno no se los ha cancelado al Seguro Social. En esos estados financieros, en esos 600 millones de dólares que están ahí, no aparecen tres hospitales que el Estado de Nicaragua, por medio de la ley de salud que decretó en los 80, le quitó al Seguro Social el Berta Calderón, el Enin Fonseca y el Hospital Eódora de León. Son tres hospitales. ¿Cuánto le está costando al Ejército construir un hospital? ¿Cuánto le va a costar al gobierno construir un hospital occidental? 65 millones de dólares totalmente equipados. Nada de eso entra en estos cálculos. Nada de eso entra en esos cálculos. El gobierno está proponiendo que va a pagar un 2% anual para llegar a un total de 580 millones al cabo de, ¿cuántos años? ¿20 y pico de años? 50. Al cabo de 50 años. Eso es muy poco y muy tarde. Muy poco y muy tarde. Y le pregunto, ¿van a pagar la factura de este mes, de septiembre? Esa es la pregunta. O solo van a pagar la deuda acumulada y la deuda se va a seguir acumulando por los meses vencidos. Esa es la pregunta. ¿Van a seguir pagando la deuda? ¿Van a seguir pagando la facturación o solo van a pagar la deuda? Eso es lo que hay que aclarar. Además, hacemos un calculito rápido. Ahorita la factura por el aporte estatal mensual es de 10 millones de Córdoba. Por un año estamos hablando de 100 millones de Córdoba. En 10 años, que son 120 meses, son 1.200 millones de Córdobas. ¿Cierto? Vámonos para atrás 10 años. Estamos en 2013. Calculemos los mismos 10 millones de Córdoba de 1993 para acá. El INSS, en su estado financiero, debería de tener reflejado 1.200 millones de Córdoba que le debe el estado. Y no los tiene reflejados. En ninguna parte aparecen. ¿Por qué? Porque ocupan un truco contable para registrar esos números. Los llevan en cuentas de orden, en cuentas de registro. Entonces, no se vienen los estados financieros. Vos no podés analizar los estados financieros del INSS como que fuera una ferretería, o como que fuera un hotel, o como que fuera una gasolinera. No. Son normas especiales de contabilidad que se reflejan y tienen que reflejarse en los estados financieros del Seguro Social. ¿Hay algo rescatable entre estos siete puntos que le parezca a usted apropiado? ¿Tal vez el elevar el salario máximo cotizable? No. No me gusta. Porque volvemos a lo mismo. Porque, ¿a cuánto van a aumentar la pensión de esas personas? ¿Se las duplicarán? ¿Subirá la pensión mínima de 1.500 dólares? ¿Cuánto le irán a pagar si están cotizando más a esas personas? Yo no estoy de acuerdo que ellos paguen menos, ni que se les fije un techo de su salario para pagar Seguro Social. Completamente en desacuerdo. Pero también deben de mover las cosas. No solo deben de tratar de perjudicarse a la gente, sino que también otorgarle un beneficio. Que un diputado no pague lo que tiene que pagar. Ese es otro problema. Pero él tiene que tener un beneficio por el aporte que está dando. Y si el aporte es el doble, por lo menos tiene que recibir el doble. ¿Cuál es el déficit en la cobertura de los empleados en Nicaragua? ¿Se planea incrementar la cobertura en un 8% anual? Va a llegar al 30%. Porque la cobertura anda como el 20-22%. ¿No es realista pretender que año con año va a subir un 8%? Podría subir más. Podría subir más si tuviéramos la habilidad de vender al Seguro Social. El Seguro Social podría obtener dinero ofreciendo seguro a la gente del mercado. A los trabajadores por cuenta propia. Para que no anden después sirviendo de bandera cuando lleguen a la edad adulta. y que sirvan de bandera para un partido político que los ande. Trayendo y llevando para que los apaleen. No, no. Hay que obligar a la gente. Tal vez obligarla es una palabra muy fea. Pero hay que convencer a la gente de que tiene que asegurar su futuro. Hay que hacer que sea lo suficientemente atractivo como para que no hacerlo sea, digamos, poco conveniente. El Seguro Social tiene en sus manos el Seguro Facultativo. ¿Verdad? Tiene en sus manos el Seguro Facultativo. Un amigo mío, no sé si la cifra es correcta, dice que él paga 1.800 córdobas mensuales de Seguro Facultativo porque le garantizaron que su señor esposa va a tener, después de los 60 años, 10.000 córdobas de pensión. Es atractivo. Por 1.800 vas a recibir 10.000. Es como que estuviera asegurando a tu señora en Inicel, como que estuviera asegurando a tu señora en cualquiera de las compañías de seguro que pagas una cuota y después de los 60 años te empiezan ellos a pagar de acuerdo con el contrato. Una última cosita, dentro de 30 días el COSEP dará a conocer una contrapropuesta. ¿Qué podemos esperar de eso? Mira Juan Carlos, el COSEP para mí no... Mientras ellos puedan tener una ganancia, la van a obtener. Ellos no buscan... Ellos solo buscan su beneficio. Me disculpa la gente del COSEP, hay gente ahí que yo aprecio mucho, pero ellos solo buscan su beneficio y tratan de obtener una utilidad de donde venga. Don Jorge Toledo, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus impresiones. Ya me imagino que dentro de un mes tendremos otra oportunidad de platicar de esa propuesta cuando se materialice. Cuando lo quiera, Juan Carlos, no hay problema. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos.